...departamental, al menos en términos policiales, para colocar un oficial superior, más recursos humanos, más recursos logísticos, más recursos financieros y tienen independencia de actuación. Ahora nosotros tenemos 18 facturas departamentales y pasamos de 2 metropolitanas a 19 metropolitanas. Esta administración triplicó su... Es el director de la Policía Nacional, el comisionado general, don Gustavo Sánchez, que da detalles sobre las bajas incidencias en la situación de seguridad en nuestro país. ...es la policía comunitaria con las mesas de seguridad ciudadana. Este dato en realidad, ahorita estamos lanzando algunas mesas, creo que algunos de ustedes estuvieron en la mañana aquí en Tegucigalpa, en San Miguel, ya llevamos más de 2.000 mesas lanzadas en este año, de las 3.000 que es la meta programada para el 2022, y el 23, 24 y 25 son 6.000 mesas de seguridad ciudadana las que se están lanzando. ¿Qué son las mesas? Bueno, es involucrar a la comunidad que vive en la zona, que conoce sus problemas, a que nos ayude a hacer los diagnósticos de la problemática de seguridad ciudadana. Y cuando tengamos esos diagnósticos, la comunidad se va a involucrar a la realización de los planes de acción que vamos a implementar para mejorar los niveles de convivencia. Bueno, de inmediato nos vamos ahora. Gracias a...